SEGA SEGA Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal NovaDG Y pues, como ven, continuamos con una nueva historia, nueva aventura y nuevo juego Warhammer 40.000 Space Marine en su versión de Xbox 360 Juego que igual, antes del cierre de la store, compré Porque ya conocía el juego, pero la verdad no le había puesto tanta atención A pesar de que es un género que a mí me gusta mucho este tipo de juegos de shooters En tercera persona, con vista al hombro, me gustan mucho el tipo Gears of War De hecho se compara mucho con ese en el sentido estético, no digo que la jugabilidad Porque eso sí lo ignoro Ya veremos nuestro propio, haremos nuestro propio criterio una vez jugándolo y obviamente terminándolo Pero se compara mucho con ese estilo de, con Gears of War Por lo mismo que están muy robustos, grandotes y todo eso, ¿no? Ya veremos a ver, veremos a ver si sí o si no Aunque yo digo que no, obviamente debe tener su propio, su propio estilo de juego, ¿no? Y bueno, y después, antes del cierre, perdón, de lo de la store de Xbox 360 Compré este junto con varios juegos más Estoy indeciso si hacer un video de los juegos que compré Digo, no sé, no son muchos Pero obviamente, pues sí, no es que me hayan drogado Pero sí compré bastantes antes de su cierre Más que nada porque pues varios tenían ya su buen descuento, ¿no? En fin, juego que aproveché también para tenerlo en Xbox 360 Y pues vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal También sé que no tiene mucha durabilidad Creo que dura alrededor de 5 o 6 horas máximo tal vez Ya veremos a ver cuántos nos hacemos Nosotros no tenemos ninguna prisa Ya saben que a mí me gusta explorar Pero aunque este juego no es mucho de esto de exploración Pero me gusta ver los entornos y todo eso, ¿no? Pero ya veremos a ver cuántos capítulos haremos 4, 5, 6 aproximadamente, no sé Y bueno, de cara a que ya se viene el Space Marine 2 Que se ve brutalísimo Veremos a ver qué tal está este juego Aunque yo la verdad pues no vi mucha euforia por este No sé, a lo mejor más bien estaba en una caja de cartón Y no supe muy bien este tipo de críticas que tuvo este No lo sé Puede ser bueno, puede ser malo Ya veremos, nosotros lo descubriremos Y trataremos de tener nuestro propio criterio De lleno al 2 porque ya al día de hoy que estoy grabando esto Pues ya no falta mucho para que llegue ese Space Marine 2 Que se ve súper brutal, ¿no? Veremos qué tal Primero obviamente me quiero adentrar un poquito Al mundo de Space Marine, de Warhammer En este primer título Muchísimas gracias gente Espero pues, yo bueno, yo sin más No me queda más que decir que espero me acompañen en esta nueva aventura Invitarlos a que si les gusta este tipo de let's play Pues me ayuden con un like Y suscribiéndose también para ver si quieren seguir viendo este tipo de juegos aquí en el canal Muchísimas gracias a los que se estén pasando por aquí De verdad Espero me puedan acompañar de principio a fin Obviamente para los que puedan y los que quieran Y pues sin nada Vamos para allá Pulsar Star Esos que son orcos, ¿no? Wow, esto no lo había visto, ¿eh? Sí, es muy brutal, ¿eh? Y es que Definitivamente recuerda un poco a Gears Por lo grandes que son ¿No? Ahí se repite, ¿vale? A ver, primero antes que nada opciones del juego Bueno, esto de la sensibilidad ahorita lo vemos Ahorita mientras vamos jugando Le quitamos o le aumentamos Normalmente siempre se le aumenta Pero veremos Inversión vista Invierte los controles verticales No, no, no Vibración del mando, sí Asistencia de objetos Sí, vamos a ponerle que sí Configuración de botones Bueno, eso lo dejamos También Y pues nada Eh Opciones de video Ah, ok Esto es de Pues nada más le bajamos tantito, ¿no? Aceptar Opciones de sonido Ah, mira, esto sí me interesa un poco Volumen general Vamos a ponerle Un poquito menos Defectos de voz Subtítulos, sí Siempre me gusta que la voz Se escuche un poco más Volumen de música No, sí Defectos, sí Está bien así Pues vale Op No, no, espera Espera, espera La regué Era el A No el B Vale, pues vamos a ver Qué tal Campaña Disco duro Eh, sí Disco duro Campaña nueva Vale Ah, también Quiero hacer una mención especial De agradecimiento A mi hermano Que me prestó su consola De Xbox 360 Porque desgraciadamente La mía Tiene algunas fallas De hecho Quería grabar este video Obviamente con mi consola Pero Se me está empezando A pasmar Y antes de que empeore Creo que hay que Pues irla Mandarla a reparar Así que bueno Pues mientras le dije A mi hermano Que si podía Prestarme la suya Su consola Y bueno El que no la está ocupando Pues me dijo Pues que sí Luego, luego ¿No? Así que Gracias hermano Por haberme prestado Eh, tu consola Y pues gracias a ti Vamos a hacer Esta nueva aventura Campaña nueva Ah, ¿qué decía? Campaña nueva Inicia una nueva campaña Lo que borrará Cualquier campaña Que hayas iniciado Anteriormente Con este perfil De jugador Seleccionar misión Vale Eh, fácil Normal o difícil A ver Los enemigos Te causan menos daño Y atacarán menos A menudo Seleccionalos Si tienes experiencia En juegos de acción Y disparos Morirás con muy poca frecuencia Normal Los enemigos Te harán daño Normalmente Y serán muy agresivos Los enfrentamientos Serán duros Morirás ocasionalmente Difícil Los enemigos Te causarán cada vez Más daño Y harán todo lo que puedan Para aniquilarte Para ganar Tendrás que usar Todos los recursos A tu alcance Morirás con frecuencia La verdad No conozco el juego Así que Vámonos con normal Porque No quiero Sufrirle tanto La verdad es que Más que nada Quiero Pues pasarla bien Bueno Que la pasemos bien ¿No? Vamos a normal A menos que sea muy fácil Veremos Si lo podemos subir ¿No? Ya veremos La siniestra oscuridad Solo hay guerra La arma de prioridad Por su invasora Seno detectada Objetivo de invasión Traía Mundo forjado Signación La cultura Duro A Gagic A Haki Salida industrial Dos mecas ¿Qué tan De clase Warlock? Exterminium Negativo Valor estratégico Absoluto Desplegar Armamento Capitán Negativo Reducción Estimada Fabricación Inaceptable Curta Deliberación Afirmar Elementos Menores O Suatitán Muy rápido Desplegar Desplegar Ultramarines Sega Presenta Una producción Una producción De relic Entertainment Se ve Se ve ahí El planeta Asegurar Los Titanes Capitán Titus Los orcos Han masacrado Las fuerzas Del mundo Forja Y han tomado Las armas De defensa Planetaria Son listos Los condenados Los mantienen Alejados Mientras tanto Están saqueando Los titanes Listo Para maniobras Evasivas Piloto Informa Motor Motor De estribor Inutilizado Perdemos Altitud Pon a salvo La nave Hay otros Modos De bajar Si capitán Lance De jupiter Volviendo A la plataforma Sus Mega Propulsores ¿Es este Tu plan? Hay que ir A la superficie Y eliminar La batería Ya quieres Volver a casa Sargento No antes De tener Unas palabras Con los orcos ¿Es buena idea Capitán? El códex Astartes No refrenda Esta acción No os perdáis Uff Pues se ve muy bien Parte 1 Una ofensiva Planetaria Sobre el mundo Forja Graia Desplazarte Para mirar Usa X Para atacar Es que no es Tintoso Ok Corpo a Cuarto No No es No es No es No es No es A cumplir a tu rival Muy duro, ¿eh? Son duros Oye, qué bien se ve, ¿eh? La verdad está bastante bien Está bastante bien, mira esto Recarga Ahorita que la disparé Como que no me dejó Bueno, no sé Ya estamos bastante loco, ¿eh? No puedo creer que no haya jugado este De verdad Para apuntar Uff, que le trono la cabeza A recargarla ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Guau! es que es como un shooter, bueno es un shooter como con un tipo de hack and slash a la mínima potencia, bueno no tan mínima pero me gusta bastante ¿qué pasó? no entendí ahí, ¿qué pasó? a ver ah vale, 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 es que me dio energía ah, me sueltan energía, vale, si los aturdo luego les doy un, los ejecuto, vale me gusta mira, esto puede haberle explotado a este tengo un poquitas balas pero yo también creo que es porque apenas tenemos el arma más básica aún así pega bastante bien eso es un cañón ah mira, el cañón utiliza la nave orca para rodar con A corro con apretando el speed cadena para dar patadas wow, qué buena qué buen remato está muy rudo, eh no entiendo cómo no lo he jugado antes oh, qué bueno adiós cabeza cañón, cañón, no, el cañón, el cañón vas a morir wow, lo mamado que estamos para darle la vuelta vale, la nave de los orcos es que normalmente los orcos siempre son como que en eras medievales, algo así y ahorita son muy futuristas, todo esto está rudo está muy rudo apenas si pudo aterrizar sin explotar apenas si pudo aterrizar sin explotar Warhammer 40.000 Space Marine muy bien, eh muy, muy bien Capitán Titus, ¿me recibes? los orcos me sacaron del rumbo no hay noticias de Leandros pero recibo comunicaciones de voz de fuerzas de la Guardia Imperial en tierra no creí que hubiera supervivientes y mucho menos luchando me dirijo a las líneas del frente nos vemos allí ok, hay que reunirnos con él a ver, objetivos eh, a ver un segundo bueno, el pad es para las armas eh, ofensiva planetaria reunite con la escuadra reunite con los compañeros de escuadra Leandros y Sidonus cervocráneos recogidos ah, mira, ahí están los coleccionables cervocráneos recogidos vale vamos a tratar de entonces, pues sí no nada más irnos a diestra y siniestra a disparar sino que un poquito de exploración no hace mal vale, esto ok a ver, un segundo quiero familiarizar un poquito botones capítulo 2 contra todo pronóstico zona industrial 82 ahí está, rápido capítulo 2 apenas aterrizamos y ya al capítulo 2 vale definitivamente está muy rudo lo escuché muy a mi izquierda ahí están para apuntar y disparar ok, sí, sí, sí que están peleando entre ellos hasta parecía que estaban peleando entre ellos no sé, a lo mejor vi mal pero no creo han de haber estado matando a estos humanos se escucha como como si fuera una nave ahí para aterrizar no sé como pesa como pesa como pesa la calma evacúen de manera ordenada no se tolerarán altercados públicos es para allá pero aquí mira, aquí está aquí así son los coleccionables pulsa para recoger registro sonoro mantén pulsado para escuchar trabajadores preparados uno de cinco los hermanos Sirin dicen que nos atacan los Sirin son idiotas Lilith vieron piedras en el cielo ¿senos? aquí improbable senos puedo no, no me puedo tirar vale así son los coleccionables audios 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 ¿eran tan grandes los humanos? nosotros sí los hacemos cajita con un solo disparo la primera me está encantando y eso conlleva que nos la vamos a pasar muy bien a pesar y lo malo es que dura bastante poco pero bueno aún así no quita que lo disfrutaremos acceso autorizado que el emperador esté contigo marine Volter Volter desbloqueado el Volter modelo Godwin del calibre 998 es el rifle de combate propio de los marines espaciales y dispara cargas explosivas autopropulsadas pulsa RT para disparar y RB para recargar para cambiar de arma por aquí por aquí chicos disparate yo primero cesta vale esta es la infinita bueno tenemos balas infinitas de esta obviamente no vamos a usarla y ahorita que se nos empieza a terminar bueno ya la cambiamos por la infinita de hecho la sensibilidad está bastante bien está bastante bien no no necesito yo al menos ponerla más rápida ni más lenta ni ponerla más lenta así que la estándar está bien para mí la siento muy bien un segundo si eso somos nosotros el humano está solo luego luego se ve cuando le disparamos en la cabeza porque como que les explota qué pasó oye no bajaron nada más uno o no los dejé bajar vale 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 destruirlos no 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 me trabé no 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 Uff, adiós Uff, este no lo había visto Adiós En dificultad elevada Está rudo también el juego Debe demostrar un buen desafío Leandros ¿Estás herido? El Códex Astartes advierte contra el uso de retrorreactores Para saltar a ciegas sobre el enemigo Y con razón Tus días de novicio están atrás Pero sigues interpretando el Códex literalmente Busco consejo en sus reglas Como todos Pero también es bueno pensar por uno mismo Leandros El casco Enemigo a la vista El poder de los justos A ver Mata a 100 enemigos Mira tan rápido Perfecto Nuestro primer logro Del juego Eh, mira Perfecto Munición Vamos a agarrar más 237 ¿Cuál era el límite? No me fijé cuando nos la dieron ¿Cuál era el límite de la munición de esta arma? Mira, aquí está nuestro Ya tenemos un Como dirían por ahí Un compi Siempre que dicen compi Bueno, esto ya es un rollo mío Pero Siempre que dicen compi Me imagino esos dinosaurios chiquitos Que normalmente se conocieron En las películas de Jurassic Park Los compis Siempre que dicen eso Me acuerdo de esos dinosaurios chiquitos Compis Vamos al cañón Chironus ha captado comunicaciones De guardias imperiales Sobreviven bajo la sombra De ese cañón Ahí hay un coleccionado Quiero saber cómo Ah, corrazo No se escuchaba a mi derecha Mensaje personal Guardián Thomas Alexander En casa será ya invierno Aquí no nieva, claro Nos hemos desviado A un mundo adicado por orvos Los defensores están muertos Los orvos están acabando con todos Y somos la única guardia en el sector La flota va para allá Estarán en dos semanas Habrá una lucha dura ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! Oye, se fueron Nada más vinieron Logo, logo Y se fueron Condenados No, estos que tienen oportunidad Con ellos Son un buen ¡Uf! ¡Qué buena patada! Un segundo, un segundo Aquí a mi izquierda No había nada, ¿verdad? Porque luego, luego me bajé Por querer defenderlos Pero no creo que no Ah, no se ve nada Bueno, lo bueno, ¿eh? Porque Quiero tratar de agarrar Lo máximo que pueden coleccionarles Desgraciadamente Ojalá no, ¿verdad? Pero desgraciadamente Se nos pueden Escapar, ¿no? Así que bueno Ya veremos Esto no puedo subir Aquí en plataformas No No, no No puedo No podemos subir Uf, ¿cómo quedó este? Me recuerdo mucho A los de Doom Algunos soldados de Doom Creo Creo que sí Señor Nos habéis salvado Arriba, guardia Os salvasteis solos Os creíamos muertos Lo estaríamos, señor De no ser por la teniente ¿Y dónde está la teniente? En el frente Seguid la red de trincheras Hasta el búnker De mando de la teniente Adelante, guardia Nos reuniremos con Sidonus Y buscaremos a esta teniente Necesitamos información Sobre el cañón Vale Por aquí, señores Id al nivel superior Y seguid por la plaza El búnker está más allá Vale, vale, vale Sí, pero Agarro munición Antes de irme Me gusta como corre Me gusta, me gusta Como corre Tiene muy buena animación Muy buena Un fuerte Uf Todos estos Caídos Extraordinario Cientos contra un millón De orcos Y siguen luchando Y el pisando El deber solo acaba Con la muerte Y aquí nuestro Amigo ya Cansado Está bien Está bien Masacrado Todo esto Estamos soldados Descansen Nosotros nos ocupamos Capitán En posición En un monumento Cerca de las líneas De la guardia La cuota debe alcanzarse Pese a la incursión La delincuencia Es una ofensa A Dios Ay, ese grito Fuente con la escuadra Fuente con la escuadra Oh La escalera No me dejó Dime tu salud No me dejó Una devant No me dejó Tienes In SPA ¿J radioactive Tienes Uno Saca Tienes Descansen Tienes Ni siquiera nos dejaron Matarlos Su cicatriz Veterano Pelotón de mando Pelotón de mando Si la horda no se ha vuelto contra sí, es que sigue bajo su control Llegar al búnker de mando Esto es una... Ah, no, esto es una estatua Dije, no, ¿a poco esto es un... Un hueso? Que no dudo que haya criaturas así aquí, ¿no? Pero, uff No, es una estatua Ya, ya, ya sí, derrumbada Uff, yo dije, uff, es una mano De un ser que mataron, no sé Vale, a ver ¿Qué logro nos dieron? Pelotón de mando Reúnete con tus hermanos marines espaciales A ver, un segundito, espérenme No se vaya Ah, mira, 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 mira Esta es otra arma Si no me equivoco Escaneo genético finalizado Adeptus Astartes Autorización de armas confirmada Cambiar cuchillo de combate Por espada sierra, carajo Espada sierra desbloqueada La espada sierra MK11 Dientes del infierno Es el arma de combate preferida De los marines espaciales Y combina una tremenda potencia Con gran velocidad Atacar X Y Y para aturdir En la pantalla de controles de combate En el menú de pausa Hay una lista completa de ataques Muere, Gustavo ¡Papá! ¡Oh, qué rudísimo! a ver en controles de combate que aquí decía me a cuchillo de combate que ya en teoría no lo tenemos o lo podemos cambiar de hecho está hay que recargarla en controles de combate espada sierra un ataque ataque con revés tajo tajo potente revés patada x y golpe con hombro x x y pisotón hace el que hice ahorita pisotón x x x y bueno me voy a apoyar las las armas vamos a dejarla así el hacha también se ve ruda pero bueno está vale y el que hice fue este? este con pisotón de falta más para matar a un orto de falta más para matar a un orto Escuché uno por acá Aquí Ah, van para allá, van para allá Vamos a cambiar de arma Porque está buena la infinita Pero Hay que recargarla cada rato Esto es un coleccionable, dime que sí Ellos se quedaron allá No Es balas Pero Casi no ha agarrado Nada más es esto, balas Esto no es nada Nada más es esto Bueno, ya 296 balas 300, ¿no? Más bien, yo creo Podemos usar Bueno En nuestro cargador Máximo Pensé que iba a ser un coleccionable Ahí atrás Apunta al garrapato Guau ¿Qué es eso? Son este Suicidas, ¿eh? Explotan Uy, los escucho por todas partes Los escucho a mi derecha Atrás de mí Pero No Ahí es donde agarramos la munición Es por allá Ahí viene, ahí viene, ahí viene Guau Jajaja Son un poco como los ¿Cómo si? Es que Creo que aparecen a partir del Gears of War 2 Los Strikers Strikers Algo así se llaman Que igual explotan Adiós Aquí carece de De cubrirse como en Gears Digámoslo así Munición Son demasiado Nunca paran Nunca paran Cabines espaciales Guau Guau No hace falta más para matar a uno Así El poder de mí Sierra Guau Adiós Explotan Uy, vienen más Uy, vienen más Dios Vamos a ponernos con nuestros Compañeros Aquí en el albincherado Uff Gua Gua Este ataque está rudísimo Gua Uy, ojo Uy La vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Falló la animación, creo Nos echamos una plancha De lucha libre A la nada Bueno, bueno, bueno Tengo que hacer combo para Recuperar energía Aturdirlos No, no puedo Correr No, no puedo correr Vamos a agarrar munición Vamos a agarrar munición Y pues yo creo que es buen momento para dejar este primer capítulo de Warhammer 40.000 Space Marine 1 en su versión de Xbox 360, el cual está muy, muy brutal, de verdad es que está muy bueno. Bueno, no entiendo cómo es que no, que aunque conocía el juego por encima, dije, ah, sí, lo dejé pasar muchísimo, 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 muchísimo tiempo y no puede ser que no lo haya jugado de verdad. Es inconcebible, pero bueno, como siempre nunca es tarde, así que lo estamos jugando en pleno 2024, jugado desde la consola Xbox 360, ¿vale? Y bueno, pues, es increíble. El parecido con Gears of War está... Sí tiene lo suyo, la verdad es que sí, pero también tiene cosas muy, muy suyas. Este tipo de ataques cuerpo a cuerpo, bueno, no los puedo usar ahorita, no me deja, pero este tipo de hack and slash, por así decirlo, mezclado con el shooter en tercera persona vista al hombro, me parece una idea muy, muy genial, muy original. Así que bueno, eso es un poco despegarse del género del shooter que conocemos tipo Gears of War, ¿no? Eso está bastante bien, me está gustando, me está encantando y pues espero me acompañen en los siguientes capítulos de este Space Marine 1, ¿vale? Muchísimas gracias, gente, ya saben, como siempre, like si les gustó, like si no, cualquier cosita aquí abajo en la caja de comentarios. Yo los veo en próximos capítulos, les mando un fuerte abrazo a mi cara que estén y hasta entonces. Bye, bye. Hasta brutalísimo, brutal.